Expo Prado es un encuentro en donde vienen todos los animales de todas las razas. En esta instancia estamos en el galpón de conejos en donde hay 149 ejemplares y conversamos un poco con Gustavo Sicari, jurado de conejos. Presenta este espacio Grupo Larrarte. Visita nuestro stand en Expo Prado 2023. Animales han venido, 140 animales que entraron en la pista para calificar, de cinco razas diferentes, cuáles son ellas, neos holandés blanco, californiano, que es el que es blanco con las extremidades negras, este holandés de fantasía que es bicolor, está como partido al medio en los colores, que es chocolate y negro, chinchilla americano que es de carne y piel, con una piel que es el conejo gris que se ve, y rinderlander que es un conejo que se llama deportivo, que es blanco con manchas anaranjadas y negras. Y bueno, lo que buscamos en cada una de las razas es el que es de carne, que tenga buen fenotipo de carne, que acumule mucha carne, están estandarizados, entonces cada raza, cada categoría, cada edad del animal tiene su peso, su tipo de piel y su color específico. ¿Habían visto alguna novedad? Esta vez vinieron 140 animales, que son pocos para Expo Prado, y trajimos 10 madres con crías, para que vean los niños y todo el mundo el proceso del conejo cuando es chico. Lo que sucede es que al trabajo que va dando SUDEC, que en los cursos y en la práctica de cada criadero, el cabañero se va profesionalizando, entonces la selección que trae al Prado es mejor, pero es menor en cantidad. Presentó este espacio Grupo Larrarte, visita nuestro stand en Expo Prado 2023.